Y es algo muy clavado por parte de la liga, están intentando que no, cuidado en esta, ya la perdieron y el portero estaba fuera del arco, sigue Vergara, Vergara y el centro pasa hasta segundo poste de derecha, atrás está todavía González, queda suelto el balón, gol! ¡Gol! ¡Gol de Morelia! Ya se empató el juego, Jesse Zambudio, después del tira-tira, alcanza a definir perfecto, ya lo empató Morelia. El portero, aquí falla me parece, el portero González del equipo de Zacatecas se equivoca.